Se venciendo hay una estrella que brilla y no es como las demás Y se cuentan historias de un hilo que ya está por llegar Si el delfilo se apodera de todos una fe espiritual Y los árboles se visten de luces y bolas de cristal Si las calles se visten de luces y bolas de odio